La Federación Colombiana de Municipios Dirección Nacional CIMID participó del primer Congreso por la Seguridad Vial de Cundinamarca. Allí se trataron temas de índole nacional y departamental. La Catedral de Sal de Zipaquirá fue la sede del encuentro. Bueno, un saludo muy especial para todos. Queremos contarle, me encuentro en presencia de la doctora Aida, nuestra superintendente de Tránsito y Movilidad y nuestro secretario de Tránsito y Movilidad del Departamento de Cundinamarca. Aquí en la ciudad de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en la primera maravilla del país, nuestra Catedral de Sal de Zipaquirá, llevamos a cabo el primer Congreso de Seguridad Vial Departamental de la región central del país, por supuesto con entidades nacionales, departamentales y municipales, con un único objetivo que es reducir la siniestralidad en las vías de nuestro departamento. Doctora Aida, mil gracias por ese acompañamiento. Gracias, alcalde. Efectivamente, desde acá, desde Zipaquirá, acompañando a las autoridades regionales, la alcaldía municipal, al departamento, en toda esta labor titánica que es salvar vidas. Desde la superintendencia, con mensajes muy claros sobre que el control, así como la formación y la capacitación, el control es fundamental. El control para llevar a nuestros usuarios de la vía, nuestros actores viales, a que cumplan con las normas de tránsito, que el cumplimiento de las normas es seguridad vial, es salvar vidas. Doctor Godoy, usted es uno de nuestros expositores, por supuesto, y un trabajo enorme para garantizar la seguridad de nuestras vías. ¿Qué tiene que contarnos? Señor alcalde, nuestro reconocimiento por su liderazgo, la doctora Aida, que viene ejerciendo esa labor como superintendente. Nuestra gratitud por acompañarnos hoy en el departamento, dentro de la complejidad de su labor nacional. Y celebramos, alcalde, que usted permita este espacio para que una región tan importante en temas de movilidad, como lo es la región central de La Sabana, hoy le apueste a la seguridad vial. Señor alcalde, nos sumamos a su liderazgo y gracias por invitarnos en nombre de nuestro señor gobernador y, por supuesto, de las autoridades de tránsito del país, del cual soy presidente del comité. Muchas gracias. Y un mensaje muy importante para toda la ciudadanía, para las personas que nos ven desde sus casas, es que los actores viales no solamente son los vehículos, también son los viciusuarios, también son los peatones. Y así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Desde los gobiernos, tenemos la inmensa responsabilidad de mejorar el estado de nuestras vías, de hacer la señalización correspondiente, pero como actores viales, el peatón debe respetar los andenes, transitar por ellos, pasar por las cebras en las esquinas y, de esta manera, reducir el número de accidentes. Los viciusuarios deben utilizar los bicicarriles, las ciclorrutas, las ciclovías, en la medida de lo posible. Y, por supuesto, que nuestros conductores de vehículos debemos respetar y tener una distancia mínima hacia nuestros actores viales, como bicicletas, motocicletas y peatones. Esto es una responsabilidad de todos. Este Congreso esperamos se institucionalice para que una vez al año podamos discutir entre privados, públicos, una relación interinstitucional y, por supuesto, con toda la ciudadanía en general. Desde la Federación Colombiana de Municipios, Dirección Nacional CIMIT, seguimos trabajando por la seguridad vial del país. Hoy celebramos que el municipio de Zipaquirá hace su primer Congreso Departamental de Seguridad Vial. Para nosotros, como federación, es importante todos estos escenarios para poder bajar la información y que llegue de manera específica y clara a esos equipos de trabajo, a los municipios, a las empresas, que soportan y ayudan, por supuesto, a los municipios frente al tema del tránsito, el transporte y la seguridad vial. Entre más demos a conocer, entre más información tengamos frente a todo el tema de cómo proteger la vida, siempre será importante. Y si con estos congresos, estas participaciones y esta información logramos salvar una vida, hemos cumplido con el trabajo. Así que seguimos celebrando y apoyando a todas las autoridades de tránsito del país para que sigan fomentando esta serie de eventos para ayudar a que la siniestralidad en Colombia mejore. Dando a conocer toda esa aprobación del Congreso, el informe del Plan Nacional de Desarrollo, donde hay una gran apuesta para el Ministerio de Transporte en todos los programas y los ejes transversales. De igual manera, en materia de movilidad segura, en materia de tránsito, transporte, se incluyen unas líneas muy importantes y unos programas para todo el país. Este primer congreso es, somos pioneros a nivel nacional, como Zipaquirá en Catedral de Sal, que es la primera maravilla de Colombia, haciendo un evento diferente, enfocado en el turismo, para que vengan y conozcan los 116 municipios de Cundinamarca. Igual hicimos la invitación a nivel nacional para los que quisieran participar, vinieran. Entonces, es el Congreso que busca fortalecer las competencias de todas las entidades territoriales para que podamos aplicar articuladamente con el Ministerio de Transporte, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el DITRA, con la Federación Colombiana de Municipios y también, como les decía ahorita, con la Academia y con las entidades privadas, buscar salvar vidas.